Toda la provincia se ha manifestado en contra de esta imposición del 10% de parte del gobierno. Así que bueno, hoy estamos acá en la calle, el gobierno quería vernos acá en la calle, bueno, acá estamos nosotros. Hay un alto acatamiento en la zona del ramal, todavía no tenemos el registro del norte, pero acá en la provincia le estamos diciendo no a esta imposición de parte del gobierno. ¿Van a continuar ahora con la marcha? Sí, ahora nos vamos a la casa del gobierno donde estamos nosotros manifestándonos en contra de esta imposición que tiene el gobierno de habernos otorgado un 10%. Lo que queremos plantear nosotros es el día de mañana, donde vamos a estar participando en la reunión, donde nosotros queremos recuperar el poder adquisitivo del 2018, que eso todavía está pendiente. ¿Mañana es paritario o conciliación obligatoria? Bueno, mañana seguimos, pasó un cuarto interviene del tema paritario, así que bueno, mañana vamos a estar participando y seguramente ellos van a escuchar nuestra contraoferta. ¿Adep, en el nivel primario, cómo fue el acatamiento, cómo continúan hoy con la media? Estamos haciendo un relevamiento a nivel provincial, ya en una hora más vamos a tener un panorama. Y bueno, hoy un día más de jornada de lucha nacional, tal como lo había planteado la CETERA en su último congreso, nosotros, ADEP, como entidad de base de CETERA, estamos en una jornada de protesta nacional, pidiendo por una paritaria nacional sin techo, una paritaria nacional docente, una nueva ley de incentivo docente, y como así también rechazando la reforma previsional, como así también la reforma laboral. ¿Fueron intimados por el Ministerio de Trabajo? Nosotros hemos planteado la nulidad, porque nosotros estamos hoy protestando en un paro nacional que ha determinado una entidad de rango nacional. Nosotros sostenemos que no puede tener competencia un organismo provincial por sobre lo que decidió un organismo sindical a nivel nacional.